Contigo en la distancia estoy Esta obra que se encuentra a nuestras espaldas es el Código de Moravi, es del 1750 a.C. y toda su superficie está escrita en caracteres cuniformes, en este caso en la lengua acadia. Básicamente empezamos en la esquina superior, abajo de la estatua, leemos de derecha a izquierda y de ahí hacia abajo. Las primeras seis líneas que pueden notar es un prólogo donde Hammurabi proclama cómo le dictaron las leyes. En la parte superior justamente estas leyes las está dando Shamash, el dios del sol, el dios de la justicia, se le está otorgando a Hammurabi, esto nos da cuenta de que las leyes son divinas, y este tipo de estelas se colocaban en el centro de las ciudades para que todos los escribas pudieran acercarse y pudieran leer las leyes y proclamar justicia en las ciudades mesopotámicas. Y justamente las leyes que le dicta son 297, y las famosas leyes del talión que es ojo por ojo, diente por diente, las podemos leer en la parte superior, atrás de las esculturas. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!